MÚSICA 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 La señora no le costaba nada agarrarse, detenarse ahí y entregar sus datos. ¿Esto pasó a seguir? Sí, nos ha dado un nombre para esto. Y ahí está, en su misma papeleta muestra ahí, Robles, Beteta, Oscar. Y después acá también se ha puesto malcriado y acá recién ha dedicado su nombre verdadero. Su nombre verdadero es Manuel Rupay Veneras. Juan Rupay Veneras. Juan Rupay Veneras. Ah, sí. Si quiere ser la víctima, todavía es un... Y ahora ustedes están haciendo eso también, multas, todo... Son biencriados. No se dejan que, no dejan que les expliquen nada, quieren hacer... Si los propios volantes que le entregan, antes lo tiran, se lo tiraban a la cara. ¿Así? Sí. ¿Tú lo tiran? Sí. Su papeleta agarra, te lo parten en dos, te lo tiran, si no lo botan. Bueno, los chópedes... Algunos. Como que también algunos también se pueden... Los trascendidos. Los trascendidos. Te lo rompen a la pelada, te lo tiran ahí. O sea, más es más recurrentes en los trascendidos. Sí. Más ahorita, así como en la ley que ha salido para los peatones. ¿Es más en los hombres o las mujeres? En los hombres y los varones. Y hay como también mujeres que también dicen. Gracias. ¿Cuántas? ¿Cuántas? a las 4. ¿Tú hacia dónde te dirigías? Yo a mi centro de labor. ¿Tú eres profesor? ¿Tú has cruzado en rojo o en medio de la pista? Sí, porque yo no sé nada de esa forma. Yo siempre he cruzado las luces en rojo y nunca me ha pasado nada. ¿Tú no tenías conocimiento de qué...? Escuché algo, pero no sabía hasta qué punto. ¿Tú eres profesor? ¿Tú eres docente? O sea, supongo que un docente... O sea, es particular. Pero de todas maneras, es docente. Amigo, vamos a que las jóvenes dicen que tú lo has agredido. Dicen que yo lo he agredido. Dicen. ¿Y yo qué? O sea, yo le agredí eso. ¿Dónde está la agresión del hecho? Dime. ¿Ustedes también? ¿Las dos te traen acá? ¿Las dos? ¿O solamente una? No. Fue una primero que... Después ya ha sido las dos, las tres, las cuatro. No. Hérén. No. Dicen que... No. No, no, no... No, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, ya no, no. No, no.